En la zona de la Cuchilla del Tambo se va concentrando un fuerte ejército español bajo la dirección del general Juan Zámano. Viene desde Quito y Pasto y se encuentra bien armado. García Rovira, que ha salido de Bogotá, se ha demorado en el Huila y no llega para tomar posesión del mando presidencial que le corresponde. Ante el peligro de la anarquía y de la falta de gobierno, el 22 de junio de 1816, toma la rienda de la administración el vicepresidente Liborio Mejía. Tiene 24 años de edad y es el más joven gobernante de nuestra historia. La circunstancia es muy especial. El peligro que implica el ejército de Zámano, apertrechado en los riscos vecinos, es sin duda el gran problema por enfrentar. Mejía cuenta con un reducido ejército de 700 hombres, más mal que bien armado. Ha esperado la llegada de García Rovira para recibir refuerzos y para que el bumangués se coloque al frente del ejército. Pero la llegada del presidente titular se demora. En medio del fragor de la guerra y de los dolores que representa el avance del enemigo, el doctor custodio ha caído en los brazos del amor y se encuentra aproximándose al matrimonio, creando su propio mundo cuando el de la nación se desploma. La batalla se prolonga durante tres horas. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.